No deja expresar lo que por dentro siento Aunque en verdad yo me arrepiento Escribo pa' desahogarme De que yo quisiera marcharme No, pues esto No, no, no No me acompare Mi orgullo No lo que tú está Tú dame la coge la cabeza, bárbaro Escribo pa' desahogarme Aunque me daño, me arrepiento Escribo pa' desahogarme De que yo quisiera marcharme Olvidando el recuerdo que dejo con ella De aquella relación tan bella Mis besos que nos dimos Los que juntos lloramos y reímos Ey, me viene que hasta le llega ahí No, 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 yo te voy a decir que tiene la batería ¿Te llega ahí una vez? Sí Máximo 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 Una cosa bien, una cosa diferente, una cosa a otro nivel. Otro nivel. Arturo Music y Cristian Music, nos vamos a quedar con todo y no es de gripe. Ya, y cuidado al que diga lo contrario porque le vamos a dar... Oye, tu sabes que uno no es eliel, pero habla con la mano, palomo. Eliel. Rompiendomusic.com, la página que se va a quedar con todo, Cristian Music. De Italia, claro. Mi hermanito, él sabe que está con nosotros, que él no pudo venir, pero estamos claros que tiene compromiso. Cristian Music, en Italia. Ya. Rompiendomusic.com, la página oficial. La página que está con toda la vaina. Rompiendomusic.com. Rapa, él con... Tranquilo. Claro. O si no, me como él, ¿ah? No. Y la friega, tú la baila. Te baraste. Tengo una nueva, nueva sitio, rompiendocojones.com. Tengo una nueva, nueva, nueva. Tengo una nueva, nueva. Tengo una nueva, nueva. Tengo una nueva, nueva. ¿Cómo te viene esa idea de hacer que el orgullo vaya? Ese orgullo vaya a estar en el punto. Ah, es verdad, es el primer día. Está buena la idea. Tengo una nueva. Tengo una nueva.